En las últimas 24 horas se han realizado 5.542 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 248 de ellos resultados positivos a coronavirus en personas de entre un año y 78 años de edad, que corresponden a las siguientes localidades. Ciudad de Formosa, 128, 65 consultas por síntomas, 48 por búsqueda activa, 9 contactos estrechos, 4 controles por internación, 2 consultas por egreso de la ciudad. Clorinda, 57, 25 consultas por síntomas, 14 contactos estrechos, 12 por búsqueda activa, 5 controles por internación, 1 consulta por egreso de la ciudad. Laguna, Nainec, 11 por búsqueda activa, Pirané, 9, 5 por búsqueda activa, 4 por contactos estrechos. El Colorado, 9, 8 contactos estrechos y 1 por búsqueda activa. General Belgrano, 6, 4 por contactos estrechos, 1 por búsqueda activa y 1 consulta por presentar síntomas. Y Barreta, 5 por contactos estrechos. Estanislado del campo, 4, 3 por contactos estrechos y 1 consulta realizada por egreso. Gran Guardia, 4 por búsqueda activa, Fontana, 3, 2 contactos estrechos y 1 consulta por egreso. Palo Santo, 3, 2 consultas por síntomas y 1 contacto estrecho. General Güemes, 2, 1 contacto estrecho y 1 por búsqueda activa. Siete Palmas, 1 por búsqueda activa. Misión Tacaglé, 1 por contacto estrecho. Misión Laichí, 1 consulta por presentar síntomas. Colonia Pastoril, 1 por contacto estrecho, al igual que Herradura, 1 por la misma circunstancia. Ingreso desde otras jurisdicciones, 2, 1 de Salta y 1 del Chaco. Canal 23 Formosa es un producto de MI Multimedia. MI Multimedia.